Oye Rick, ¿me copias, Rick? Sí, te copio. La tolva se tapó con grava congelada. ¿Podrías traer tu máquina para echarnos una mano, por favor? Sí, he copiado. Rick lleva la excavadora 460 para destapar la tolva alimentadora. ¿Está congelado hasta arriba? Sí, son pedazos grandes de grava congelada. Copiado. La tolva se tapó con trozos de grava congelada, así que intentaré destaparla con la excavadora y así romper el material, porque no quiero recurrir a tener que hacerlo con palas. Lo que estás haciendo funciona. Sigue moviendo el cucharón de un lado a otro porque está soltando la grava. Así está bien, Rick. ¿Ya se ve la correa? Sí. La p*** correa. ¿Qué pasó? Falló la correa. Ah, c***. Creo que se rompió la m*** costura. Ah, m***. Una avería en la correa a estas alturas de la temporada podría ser desastroso para Rick y los muchachos Milwaukee. No se ve nada bien. No se desgastó al medio. No es ideal, c***. Supongo que un pedazo de la m*** congelada la rompió. Ah. La correa se rompió porque los ganchos de la costura están desgastados y se aflojaron. No podemos usarla así y no tengo ganchos nuevos. Tendré que buscarlos en algún lado y espero que sea rápido. Rick deja a Ryan y al mecánico Carl. Oh, oh. Esta m*** no te gustará. Para que saquen los ganchos viejos. Tengo que sacarlos con el taladro. Lamento decirte, esto no será rápido. Te ayudaré a taladrarlos. Cada hora que la planta esté detenida, le cuesta a Rick casi mil dólares en oro perdido. Taladrarlos es una m***. No es lo más fácil. Me gusta quejarme. A mí también. Es mi pasatiempo favorito. Lo hago siempre. Soy muy bueno para eso. Tres horas después. No se imaginan cuántos tipos me jodieron para encontrar eso. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? ¿De dónde lo sacaste? Se los pedí al vecino. ¿Aquí tienes viejo? M***. Bien hecho, Rick. Gracias. Bueno, fui a la mina más cercana que usará correas transportadoras y resulta que si no te comportas como un p*** con nadie, la gente no tiene problemas en ayudarte. La reparación de la correa le costó a Rick cinco horas y cinco mil dólares en oro perdido. Listo. Ahí está bien. Ya terminé de reparar la correa y podemos seguir lavando grava. Hay que encenderla, abrir el agua y estará lista para la noche. M***.